¿Qué tal? Aquí RealMineCraftero En una instalación de un mod Que se llama Tumen Item Que es muy conocido por todos los jugadores De Minecraft Bueno, este mod Simplemente te agrega aquí Una lista Que puedes escoger lo que tú quieras Tiene mucha variedad de Minecraft Tiene todos los bloques que existen en Minecraft Pero no todos Hay algunos que no se puede obtener Según yo Aquí Les diré cada cosa De lo que trata Por si no saben Y si saben, adelante en el video Y listo Bueno, es muy simple Aquí Voy a borrarlo Por ejemplo, si quieren Cambiar el El modo de juego A Supervivencia Aquí ya, ustedes ya tendrán Supervivencia Si lo quieren poner en creativo En creativo Aventura En la misma Ok Aquí por si Tarda un poquito Para que se vaya la lluvia No sé si tenga problemas No sé Bueno, ya el otro Este es para hacerlo De amanecer ¿Dónde está? Ok, ahí está Ok, lo pongo en creativo Bueno, ahí está la La, 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 la El sol Esperen Bueno, ahí está el sol De amanecer Este de atardecer Que se pone arriba Y a ver Ah, que me confundo Y luego está el anochecer Que ya, ya está atardeciendo Pues está Ya, ya está Haciendo de noche Y el otro Ya es completamente de noche Que es este Ya está completamente de noche Ya está La, en medianoche Para que sepan Eh Aquí puedes cambiar La dificultad Difícil Pacífico Fácil Normal Ok Y Le voy a poner pacífico Aquí por, por ejemplo Esperen Me voy a quitar poca vida Vamos a que no me maten Ok Ahí como pueden ver Me quité varios corazones Y si dicen No, quiero La vida llena Y si es la misma Con, con Con los pollos Ok Le aplazan aquí Y rápidamente Se lo va a llenar Ok Este es para Removerlo Las, las pociones De efecto Dejen Busco una Peligrosa Veneno Por ejemplo Veneno A ver Ok Ok Aquí ya tengo veneno Y si dicen Ah, no lo quiero No lo quiero Simplemente Lo aplazan aquí Y Solo se va a quitar ¿Ve? Pobrecita Se está muriendo Lo siento Lo siento Mírame Lo siento Te amo Ok Bueno A ver Sigamos Voy a poner Creativo Este es para Eliminar Todos los Todos los Las cosas que tienes En el inventario Y ahorita Por ejemplo Me pongo Esto Esto Y dice Ah, no lo quiero Simplemente Lo pasan por aquí Por si están En el superviviente Lo pasan por aquí O simplemente Así también En la misma Y si lo quieren Eliminar De un jalón De plazan Shift Y le aplazan Aquí Ahí ven que ya cambia de nombre Le aplazan Y se borrará todo Ok El otro por ejemplo Que por si Si mueren Y quieren las cosas Las cosas Que tenían guardadas O simplemente Quieren guardar Para que no se les pierda Por si mueren Por ejemplo Tengo esto Que duré mucho Para conseguir Que no se como Lo conseguí Que Es muy difícil Y bueno Aquí ya lo tengo ¿No? Y Ah No quiero morir Y no quiero perder Las cosas Ok Bueno Simplemente Le dan A Save 1 Save 2 Tienen varias Varias oportunidades Para guardar Le aplazan aquí Y por ejemplo A ver Creativo Me muero Y no Hasta arriba Hasta arriba Ya me he visto Todo Ok Yo creo Que va a estar Con esto Y muero No Voy a morir Que estúpido Voy a morir Y bueno Aquí ya estoy ¿No? Dicen No ¿Por qué morir? Bueno Simplemente Se van aquí Y Uff Quiero alimentar Las cosas Yay Que bueno En la otra cosa Que ¿Qué es eso? ¿Qué es? Esperen Uff ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hmm Hmm Ah ok Es Es Bueno Es Es una Empatía Vamos con la Chromods ¿No? Eh bueno Aquí la otra cosa Que tienes Es para buscar Aquí puedes buscar Cualquier Cosa Aquí puedes añadirlo A favoritos Aquí dice Alt Clic Clic Y Se ponen A ver no sé Alt Clic A ver Ah ok Si le das Al clic En un bloque Se pondrá En el Aquí el favorito Simplemente Así No me lo pasas No me lo pasas Así Y aquí ya Le puede pasar ¿No? Ahí La La otra cosa Es que puedes Encantar Tus Pro No No lo sabía En serio Oh my god Ok Aquí puedes poner Cualquier número Y No sé Si Crash Pero Nomás Le empiezan Así 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 A lo loco Y tendrán Aquí le pueden poner Cualquier Pico No Pico Pico No sé Cómo ponerlo Y como pueden ver Tengo Un pico Bien bonito Lo mato Y me da Muchas cosas Lo doy con esto Cada vez Me pongo Su credencia Oh qué bonito Esto Muy bonito No lo sabía Esto No lo sabía Bueno aquí Aquí está Para encantación Puedes Encantar Cualquier Cosa No importa Lo que Se Piedra No sé Lo que Tú quieras Hacer lo que Tú quieras Perdón Aquí Oye Esto No lo sabía En serio Esto es nuevo Esto es para Añadir Lo favorito Esto es para Atenerlo Pusión de Velocidad No sé Aquí Aquí puedes Cambiar el nombre Lo que tú quieras Aquí para Lanzar O para Beberlo Voy a poner Lanzar Aquí puedes poner Cualquier efecto Esto aquí es para Añadir Más Poder Este es para El tiempo Puede añadir Cualquier efecto Que tengas Aquí Ok A ver Por ejemplo Ya tengo Así Ahí Así está bien Y luego ya Cuando lo tengan Pueden Creo cambiar El color Si pueden cambiar El color Y Simplemente Le dan Aquí No sé Que Como diga Vean Y ya Se lo dará Vean ¡Tengo velocidad! ¡Tengo velocidad! Sí, paquito Tengo 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 ¡Hola! ¡Shit! ¡Oh my God! Bueno Ahí Esto es para Tener ¿Cómo se llaman Fuegos artificiales? Le puedes Poner Lo que tú quieras Si le das Y ya ¡Fum! 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 Más bonito De noche ¡Qué bonito se ve! Bueno Y eso es todo Del mod Y bueno Pasamos A la instalación De este mod ¿Ok? ¡Bye! ¡Bye! Bueno Ya estamos En la instalación Del mod De 2MoneyItem Bueno Simplemente Se van a la página Que se la dejaré En la descripción Es muy fácil De descargar Y todos los modos Simplemente Será igual Excepto Con lo de Forge Ya será Poco diferente Pero Basado En la misma Cosa ¿Ok? Bueno Bueno Va a aparecer En esta página En Microforum Se van para abajo Donde dice Descargas Aquí donde dice Para 1.6 No Forge Y luego Versión Y luego Ahí le dan Bueno Yo no sé Tanto inglés ¿No? Ah Ahí Te esperas Unos segundos Para Publicidad Y bueno Ya se descargará Rápido El 2MoneyItem O O no sé Bueno Aquí me dice Que le envía Saludo O saludo Ah Quito esto Ok File Bueno Se descargará Rápido O no sé Dependiendo De su internet Pero Para mí Se me hizo Bien rápido Y ya sé Que no tengo Internet Muy bueno Bueno Lo pasa En el escritorio Para que se haga Más fácil Se van a A punto Minecraft Si no lo tienen Aquí en En el Acceso directo Se van A la A la pestaña De aquí De Windows 8 O si tienen Aquí fue la misma Eh Para los de XPD Que es Escribir Ejecutar Eje Ahí Ejecutar Ahí Y le ponen Por ciento AppData ¿No? Por ciento AppData Y se van A la carpeta Roaming Punto Minecraft Y se van A Buscar una carpeta Que dice La versión Aquí Donde está 1.6.2 Le dan click Y Copiar O control V Y control V Le cambian El nombre A la que Ustedes quieran Por ejemplo Le voy a poner To my item No sé Si se escribe Así Items Bueno Es la misma Copiamos El nombre Copiamos El nombre Abrimos La carpeta Abrimos Este archivo A ver Y Pero Creo Que Aquí dice Id Es que No sé Si le va a parecer Así Igualito Como yo Antes A mi No me pareció Así Aquí Donde dice Id Enseguida Va a aparecer 1.6.2 Aquí Borramos Esto Sin borrarlo Las comillas Y copiamos El nombre Que teníamos Archivo Guardar Cuando lo guardamos Cerramos Esto Abrimos Esto El de .jar Abrir con Winrar Bueno Como verán Es muy simple Solo copiar Pegar Copiar Pegar Ok Bueno Ya dice Aquí Ya es como Instalación En más simple De como antes Borramos La meta Inf Que nadie La quiere Y Cuando lo aburren Es para que No se crashe El micrón No se ponga La pantalla negra Cuando lo aburren Abrimos La carpeta De ToomanyItem Lo pasamos aquí Control A Para una selección Más rápida Y lo pasamos Simplemente así Aquí Aparecerá Un recuadro Que le dan Aceptar Y listo Ya tiene El ToomanyItem Y vamos a ver Si agarra El ToomanyItem Ok La otra cosa Que se me olvidaba Decir Que Lo más Importante Que debes Que hacer Es Irte A Minecraft No A ver Irte a Minecraft Yo no tengo El Premium No importa Si es Premium O Pirata Es la misma Te vas a Minecraft Y espera Que abra Ya cuando A ver ¿Está grabando? Si Está grabando Ok Ya cuando abra Aquí Te vas a Editar por file Y aquí Ya en En esta parte En este cuadro Le das aquí Donde dice Use versión Así estará ¿No? Le dan ahí Y buscan Donde dice TMI Aquí donde Donde pusieron nombre Ok Reemplazan Y save Por file Ya cuando Ya está guardado Le dan al file Y Ya solo Se le va Le va a poner El Minecraft Ok Y bueno Nos vemos En Minecraft A ver como quedó Ok Bueno Ya estamos En la prueba Que si funciona El mod Pero todavía Tengo la velocidad Mire como pueden ver Esto Simplemente Le aprecen El O Simplemente Le aprecen El O Y se va a poner Ok Y bueno Aquí ya tienen Todas las cosas Que tenían Ok Aquí ya Ya funciona Todo 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 Si tienen Un problema Por favor Díganme En los comentarios Y si me ven Con otro skin Perdón Ay Perdón Es porque Porque esto Lo usaré Para Para los mods Que vendré Trayendo Ok Y bueno Eso es todo Y hasta la próxima Chao No olviden suscribirse De darle like Y comentar Bye Bye Los quiero